Saludos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Sammy Drouillard y bienvenidos a un vídeo más. Antes de empezar con este vídeo, te quiero pedir que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones y que le des like a este vídeo. Empecemos. En el día de hoy voy a estar preparando una infusión de romero y canela para la caída del cabello o una agua de romero como tú le quieras llamar. Para esto lo único que vamos a necesitar es romero y canela. Yo voy a estar utilizando tres cestillas de canela y las ramitas de romero. Y por supuesto que necesitaremos agua para poder hervir la canela porque lo único que vamos a hervir es la canela ya que el romero no se hierve. Vamos a estar añadiendo la canela y vamos a hervir por diez minutos. Este es el tiempo que le vamos a dar a la canela para que ésta vaya botando todos los beneficios. Luego de haber hervido la canela por los diez minutos, vamos a añadir el romero. Aquí ya el fuego está apagado, lo único que se ve un poquito hirviendo porque está caliente todavía. Lo voy a tapar y esto lo vamos a dejar hasta el día siguiente. Lo tapamos para que conserven todos los beneficios y que el romero ya que no se está hirviendo pues saque todos los beneficios que pueda tener. Aquí ya es al día siguiente. Este es el color que ha obtenido nuestra agua ya que el romero y la canela se mantuvieron toda la noche en ella y por eso está en este colorcito. Vamos a proceder a la aplicación. Yo voy a soltar mi cabello y por donde ellos quieran abrir es que yo voy a hacer la división porque como el pelo es rizado no lo voy a alar porque eso hace que se rompa. Y con un algodoncito en las divisiones voy a ir aplicando mi agua. Este remedio solo lo vamos a aplicar en la raíz, en el cuero cabelludo ya que es para el crecimiento y eso es lo que va a estimular que el cabello crezca con mayor facilidad. También este remedio actúa como limpiador así que es muy importante que solo lo apliquemos en el cuero cabelludo. Algunos beneficios del romero es que este actúa como estimulante capilar, regula el sebo que produce el pelo y también aporta brillo al cabello. La canela disminuye la caída del cabello y ayuda con el crecimiento, o sea que juntos hacen una buena función en nuestro cabello. Sus dedos pueden salir un poquito manchados pero no es nada grave, se quita con agua. Luego de aplicarlo vamos a recoger el cabello y lo vamos a dejar actuar por 15 minutos. Yo solo lo dejé por 15 minutos, no más. Y este video lo vamos a dejar hasta aquí ya que los resultados lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Así que si te gustó este video dale like, suscríbete a mi canal y comparte este video. Muchas gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.